Yo soy la licenciada de un plazo enfermero emergencista. Arribé al país el día 10 de marzo de 2022. Me encuentro ubicada en el estado de Paragogo, municipio de Libertadón, CDI, Junkalí. Donde hace 8 meses estoy laburando aquí en el CDI. Me siento muy contenta y muy orgullosa la noche estoy realizando con la satisfacción de unirar el servicio con la mayor calidad al pueblo de Nesalano, unida a la misión médico cubana, con el objetivo de elevar la calidad de vida de los pacientes de este lugar. Yo me siento orgullosa porque el objetivo que me propuse al llegar acá lo estoy cumpliendo con la mayor responsabilidad, con el mayor orgullo y la satisfacción de ver que el resultado del trabajo es satisfactorio.